Un Splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Cuando se trata de sexo, la mayoría de las mujeres pensamos que los hombres son felices sin importar las posiciones, el lugar, la hora, o cualquier otra cosa que influya en el acto. Sin embargo, no es así. Una reciente investigación llevada a cabo por Mens HLTH dio a conocer que los hombres también tienen ciertas preferencias en cuanto a posturas sexuales, así como también hay algunas que odian pero que en ocasiones no se atreven a expresarlo por miedo a lastimar a su pareja. La manera en que se llevó a cabo la investigación por medio de una encuesta fue a través de la web. En redes sociales y lo que se preguntó específicamente fue, ¿cuáles eran las posiciones más odiadas por los hombres y por qué? Un Splash evidentemente, los resultados variaron muchísimo pero muchos coincidieron con algunas posturas que odian específicamente. El 37% de los hombres dijo que nunca han intentado una posición sexual que no les gustara, sin embargo, la mayoría de los participantes admitieron haber experimentado desagradables experiencias en cuanto a dos posiciones sexuales. Posición de pie sobre la posición de pie sobre la posición de cucharita, los comentarios fueron los siguientes. Entonces, el pene no está hecho para una posición así, no es curvo, simplemente es incómodo, como si no pudieras moverte lo suficiente como para disfrutarlo. Entre los comentarios sobre la posición de pie comentaron, tal vez sea... Entre otras posiciones que tampoco les agradan mucho están, la vaquerita invertida y el 69, un Splash no podía faltar esa pregunta, así que los creadores de la encuesta no dudaron en cuestionarles a los hombres cuál era su posición favorita y en primer lugar nada más. ¿Por qué no a menos que el doggy style, duperito, seguida del misionero? Pero, si no te quieres quedar con la duda, pregúntale a tu pareja cuál es la postura sexual que menos le gusta, quizá coincida con esta encuesta, intimidad posiciones sexuales hombres odian porque men's health encuesta posición favorita.